¿Ustedes han escuchado hablar del perreo? Bueno, hoy vamos a hacer un homenaje al mejor amigo del hombre con unas galletas. Van a ver, yo soy Fernanda Ostos y me los llevo de calle. Pues estas galletas Gold son nuevas, a ver si me ayudan a probarlas, porque son maravillosas, son sabor a mantequilla. La verdad estamos haciendo este estudio en mercado pues para ver la textura, cómo la sienten y cómo perciben la presentación de estas galletas, porque estas galletas tienen vitaminas, minerales, un sabor a mantequilla delicioso, les va a proporcionar pelo brillante, heces más firmes y menos gases para su perro. Y inmediatamente usted puede saber que ya las probaron estas personas, pero no quería yo cortarlas de inspiración, pero bueno, pues hay que ser muy perro en esta vida, la verdad. Estás listo para mover la cola, ¿no? Estas galletas, Pablo, tienen un sabor espectacular. Estas son unas galletas que son nuevas, en realidad es un sustituto de chocolate, es un producto nuevo, porque la verdad, estas galletas las puede consumir de verdad cualquier perro. Mira, va a tener pelo más brillante, eses más firmes, menos gases. Estas son muy buenas. No importa que son para perro, pero... Pero bueno, no importa, no me va a pasar nada. Porque hay que también conocer lo que come un perro. Estas galletas que has probado son para tu mejor amigo. Ya está, ¿quieres otra verdad? ¿Te estoy viendo? No, yo digo que están muy buenas. Yo creo que sí le gustaría a mi perro. Las galletas gold con mantequilla, con un sabor delicioso, de verdad, riquísimas, la verdad. Sobre todo porque, mira, vas a tener vitaminas, sabor, heces más firmes y menos gases para tu perro. Mira nada más, aparte es un perro como el tuyo. ¿Qué tal? Ya las probaste tú, pero... Están buenas para ti, pero bueno, eran básicamente para el perro. Bueno, ya ni modo que tal. Pero ahí que eran para... Estaban tan bonitas que tenían para... Para personas. Mira, pruébalos. Mira. Eso. Toma. Estas son unas galletas que son nuevas, se llaman golds. La verdad es que es un producto que está innovando en el mercado porque tiene vitaminas, tiene minerales, el pelo va a brillar, las heces van a ser más firmes y los gases se van a eliminar, además a su perro le van a encantar. Yo creo que no se las puedo dar a ellos porque engordan. Son mantequilla vegetal, son palos de perro. Perdón, no aclaré, ¿verdad? Pero bueno, creo que estaban buenas. No están buenas. Oye, muchas gracias, ¿eh? No, no te lo hagas. Pues está el señor Augusto con palomo y vamos a probar las galletas golds, que son un lanzamiento, son sabor mantequilla, son deliciosas, la verdad, estas galletas. Están causando sensación. Es una galleta. Es una galleta. Exactamente. Son galletas que precisamente a su perro le van a encantar. Va a tener el pelo más brillante, ese es más firme. Es la mejor galleta para su mejor amigo. Miren nada más las galletas golds. Ay, es que usted se la está comiendo. Pero al perro. Entonces usted sí la quiso y el perro, ¿no? ¿A poco? ¿Están buenas? Están buenas. Están buenas, ¿no? Para un perro como yo. Ven. Palomo. ¿No? No la quieres. Yo les dije que íbamos a perrear. Pero bueno, en esta ocasión los humanos sí quisieron las galletas, los perros no, y tenían razón, porque no están tan ricas. Yo soy Fernanda Hostos y nos vemos la próxima. Sí. Como ellos seanebamos a la página. Son de engano se han cometido. Son de engano. Son de engano. Los pacatos. ¡Gracias!